aprieto la estrella ahora aprieto el mundo y nieve ahora 3 2 1 hola soy muy tony bienvenidos a los rascas bienvenidos a la despedida de navidad si este del 2023 2024 pues ya llega a su fin si estoy viendo esto en el futuro pues bueno ya veis cómo son hace x cuando estoy viendo esto dentro de 5 10 100 años ven a saber lo que durará youtube seguramente va de 100 años pero bueno nada ya despedimos este rascas como es es muy bonito me encanta decir es uno de los mejores diseños que ha hecho la 11 de verdad que me parece súper bonito super detallado con navidad son la parte atrás son con regalos si no tenéis cuenta todo nevado el final das todo me gusta me encanta mira el fondo también de copito de nieve como también cayendo nieve la verdad que es muy bonito pero bueno ya llega a su fin tendremos que esperar a la siguiente navidad si no pasa nada para ver los siguientes rascas estos son de los que de los pocos rascas que sí que se esmeran en diseñarlo la verdad bueno casi siempre porque ya nos tocó una vez un año no sé si se acordáis de un arbolito que eso a nadie le gustó yo creo que por eso no lo vieron a utilizar nada parecido bueno ya tengo estos cinco rascas veremos a si nos toca algo a ver si conseguimos algo de premio y yo espero que sí para finalizar ya vamos a aumentar un poquito a la cámara yo creo que así se ven los cuatro juegos bueno este no es un juego juego como ya sabéis esto solamente tiene un multiplicador pero bueno vamos allá número ganadores y recordar que en este es los números ganadores tienen que coincidir algunos de estos seis con esto todos no importa el orden bueno ya vamos a despedirlo pero yo igualmente lo sigo recordando o si hay alguien que no se acuerda 4 6 8 13 2 y sólo faltan 12 no pues en este no tenemos nada como veis este no tiene nada está limpio vamos a por el juego número 2 en este hemos que conseguir la carita de papá noel hay que tener cuidado para no confundirse con el sombrero el sombrero no es nada tiene que ser la cara bueno yo creo que ya lo hemos visto en otros tenemos otro vídeo donde aparece pues esto premiado la carita de santa claus de papá noel de pernoel o no sé cómo lo digáis en vuestro sitio región país o lo que sea muy bien 100 euros por aquí aquí conseguir tres iguales 100 30 mil 200 mil 100 y 25 pues nada en este no tenemos nada aquí vamos a rascarlo por rascarlo como veis es el 1% yo he visto el 2 y el 3 no sé si llegará a ver más pero bueno para que os vais que por 2 y por 3 o había porque esto ya van a despedirse definitivamente hasta el comienzo hasta septiembre de 2024 vamos a ver empezamos por segundo juego venga vamos a empezar por el segundo juego tenemos por aquí un reno recordáis cuando había un juego que eran todos los reinos es decir iba arcando y mientras más reno más premios conseguía dejarlo en los comentarios si os acordáis de eso el el sombrero el patín y el trinio nada en el juego número 2 no tenemos nada vamos a jugar el juego número 1 a ver tenemos el 8 y el 13 7 5 2 11 14 y 6 qué pena oye qué mal qué pena y qué mal porque no ganamos el dinero 8 y 13 y tengo todos los demás de verdad es increíble venga 100 mira como antes 25 10 estos son 100 aunque se me ha borrado un poquito son 100 25 ahí conseguimos 25 euros hay que pena pensar que iba a conseguir otro 25 es sinceramente así que nada esto es un por uno bueno y 25 euros si hubiese un por dos igual si me había tocado otro 25 aquí hubieran sido 50 euros o eso es lo que yo me imagino pero bueno de imaginación uno vive y no sobre todo con el tema de las rascas venga vamos a empezar por el juego 3 tengo aquí 50 y esto si es más 5 el de 5 es más fácil que me toque 52 de 50 ahora me tocaría 15 y otro de mí uno de 30.000 a no pues mirados de 30.000 pensaba que iba a tocar en plan así como salieron dos iguales pues a lo mejor iban a salir todos el típico juego este de 22 22 y yo necesito 3 muy bien ambos juegos tenemos aquí un pavo que me habéis dicho en vuestras regiones que bueno nuestro país es que si se come pavo aquí en canarias y yo recuerden no se come cerdo cerdo tenera sobre todo pata de cerdo cerdo cochino puerco dependiendo como lo dije en vuestro en vuestras y en vuestras zonas en otros países o regiones y éste no tiene nada porque no tiene la cara de papá noel pero bueno 4 y 9 3 13 perdón 14 oye y llevo ya tres rascas y no hay ningún premio uy venga venga vamos a despedir la navidad bien vamos a despedirla bien 15 10 aquí tenemos 5 y por aquí 12 pues no no tengo nada no tengo nada madre mía de verdad porque éste no son 30 155 nada no tengo nada y esto era otro por uno vale me da la impresión que cada vez que mi premio es por uno o no recuerdo más no sé tengo otro tengo un libro casi entero quiero decir una cosita tengo un libro en los vídeos me falta un vídeo me falta el vídeo del final que ocurre que en cambio de ordenador ahora por navidades me auto compré uno nuevo y no sé dónde puse el vídeo borrarlo sé que no lo borrado pero no sé en qué disco duro porque tengo un montón de disco duro para todos los vídeos que yo tengo etcétera y no sé dónde está entonces cuando lo encuentre por subir el vídeo vale y me lo habéis preguntado por los comentarios y bueno quería decirlo no escribir en los comentarios sino quería decirlo en un vídeo se me ha extraviado cuando lo encuentre voy a subir 10 4 oye de verdad ni 12 ni 14 13 y 3 madre mía madre mía que este es el penúltimo rasca necesito a menos 5 euros postal patín pavo reno sombrero y caramelo pues nada en ninguno estos dos tengo nada vamos a mirar el último juego y así conseguimos algo 100 10.000 500 10.000 30.000 y 30.000 pues nada madre mía nada y es otro por uno bueno otro pero madre mía de cuatro rascas y ni un solo premiado este es el último rasca de la de los rascas de navidad ya por este año a ver por esta temporada mejor dicho o yo creo que al final es mejor decir temporada porque son entre los años nada disfrutarlo encima es el número uno así que venga disfrutarlo porque es el último rasca 6 y 3 hoy vamos a mirar tengo 2 y 13 11 que he empezado uff que sea 63 11 14 no dice nada bueno y exactamente no tengo nada en el juego vamos a ver el segundo juego así conseguimos algo oye de verdad la carita de papá noel tiene que estar por algún lado pero bueno me da la impresión de que me he quedado sin cara de papá noel en este vídeo hacía tiempo que no las que no sacamos un vídeo donde no no nos hubiera tocado nada pero bueno como este es la despedida pues tampoco no pasaría nada aunque me hubiera gustado menos 5 euros por dios o 20 mil 25 25 el olvido que me ha tocado 25 euros eso no lo vais a ver nunca porque no me va a tocar ahí estamos y no me tocaba así que nada amigos y amigas últimos rascas no nos ha tocado buena suerte si hubiera perdonad que esté movido a la cámara si quiere si hubiéramos comprado un libro interés solamente hubiera tocado eso quiere decir que este libro alguien le va a tocar un premio grande porque son cinco rascas sin premio el sexto era el que tenía premio seguramente de todas formas lo llevaremos como siempre a mirar a revisar por si acaso yo me he equivocado así que nada amigos y amigas muchísimas gracias por verme dale un buen like suscribiros y nos vemos adiós